Señor diputado, ¿cómo se puede iniciar una gestión ya desde el Congreso para mejorar las comunicaciones, las carreteras aquí en el distrito? Bueno, vamos a tener el acercamiento con el titular de la CIOP hoy día para plantearle los diferentes requerimientos que tenemos en el distrito y que se ven en el estado, de acuerdo a lo que estuvimos recabando ahora en la última campaña que estoy, las vías de comunicación del distrito, hay algunas que requieren de algún mantenimiento, vamos a ver cuál es su planteamiento, tendremos que ver que podemos entrar mucho dentro del presupuesto de este año, que es lo que más podamos utilizar para ver la comunicación del centro. Señor, una de las propuestas muy importantes de usted es poder homologar recursos federales, tanto del FIS como del FAM, para que un alcalde pueda usarlos en infraestructura educativa. Bueno, la propuesta es que los alcaldes puedan tomar recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para poder generar mayor obra en infraestructura educativa. Hoy día muchos de los recursos que se pueden meter dentro de lo que es infraestructura educativa están tasados dentro del FAM, de aportaciones federales. Hemos ya platicado con el auditor, con el montador Portilla, para hacer las propuestas necesarias para que recursos del FIS se puedan etiquetar para generar infraestructura educativa. Señor, usted siempre asiste mucho a cuestiones deportivas en el distrito, ¿tiene usted un interés muy especial en apoyar? Bueno, es una gran oportunidad hoy venir a constatar que tenemos ya alumbrado aquí en este campo de Coatepec y comprometidos con la juventud. Yo creo que si podemos brindarles mayores espacios como el que estamos hoy día, seguramente eso va a redundar en que tengamos una juventud mucho más ocupada y alejada de algunas circunstancias que no son nada favorables. actIIZ Susan 1 Video 3 2 3 En su centro de la tierra, al solos de la tierra, y en la bienvencia centro de la tierra, al solos de la tierra. Si yo hacia tu cielo y hacia tu liso, en la base de la tierra y en tu vida, en el cielo tu eterno bendito, con el cielo de la tierra y en tu vida. Pase saliendo y saliendo el libro, Campo de la casa y su gran tamaño seré, pienso en la tierra, en el cielo, un salado apagadito, un salado apagadito. Música Ahora despediremos a nuestro Lávaro Patrio Saludar Música Música Lanzará la primera bola, licenciado Rafael Cuenca, director del Instituto Veracruzano del Deporte Veracruz. El bateador, el licenciado Jorge Carvalho Delfín, presidente de los grupos. Y el receptor, el licenciado Ranulfo Márquez, presidente de los chileros de Jalapa. Música Fuerza el aplauso con ese lanzamiento donde se declara oficialmente inaugurado el alumbrado de este campo Adolfo López Mateos. Que haya mucho béisbol. Música 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 ¡Suscríbete!